Me sumerjo en el recuerdo que va mucho más allá de unas simples sensaciones. Los acordes se deslizan como bella poesía que enmarca mi rumbo hacia ti. Nunca fue tan fuerte un recuerdo porque el recuerdo nunca dolió tanto. Mis cuatro paredes, mis refugios, mis libros, mis discos, mi música. Me ayudan a salir adelante como si nunca estuviste, como si nunca pasaste, como si nunca fuiste. Y vuelvo a los recuerdos en los que solía abrazarte, en los que imaginaba que podría sumergirme en ti. En tu amor, que sería la musa de tus escritos. Mis pies se deslizan en el compás de tus pasos. A veces sentirme sucia no es suficiente. Busco una y otra vez en tus escritos. Si me plasmaste alguna vez en tus sueños. Si me acariciaste con aquella pasión que decías. Mis pies se deslizan en el compás de tus pasos. Me sumerjo otra vez para encontrarme. Porque el amor es mío. Y me pertenece.